Hola, hola mi gente chula. Miren, aquí tengo estos ingredientes para una nueva receta. Y es cilantro, jitomate, ajo, cebolla y cebollines. Aquí tengo estos chiles de cola de rata, así los llamamos nosotros. Y son muy picosos. Si no les gustan, pueden utilizar otro tipo de chile que no pique mucho. Los estaré moliendo en esta procesadora, pero lo pueden moler en licuadora u otro tipo de cosas. Asegúrense de quitarle su cola. Mostaza. Y una botella de sazonador de almojo de ajo. Y polvo de ajo con sal. Y pimienta, pimienta negra. Y aquí estaremos moliendo solamente el puro chile. Que quede bien, bien, bien molido. Y obviamente no nos puede faltar nuestro pavo, porque de eso se va a tratar nuestra receta de pavo, ok. De cómo cocinarlo, que quede de buen sabor y suavecito. Y estaremos utilizando nuestros limones para limpiarlo bien, bien, bien. Para que no quede ese sabor que suelta el pavo. Y aquí empezaremos a moler nuestros chiles en nuestra procesadora. O en licuadora, si ustedes tienen, o donde ustedes gusten molerlo. Yo utilicé alrededor de una taza de chiles. Y aquí ya tengo mis chiles ya molidos. Y procederé a echar los ingredientes para que se mezclen muy, muy bien. Para adobar nuestro pavo. Que es la mostaza. Y aquí utilicé alrededor de cuatro cucharadas soperas de mostaza. Y utilicé como media cucharada sopera de pimienta negra. Y utilicé alrededor de dos cucharadas de polvo de ajo. Dos cucharadas soperas de polvo de ajo. Y lo mezclé muy, muy, muy bien. Y ya lo guardé para adobar nuestro pavo más adelante. Esta mezcla la pueden hacer las veces que la necesiten. Pues depende del tamaño de su pavo. Procederemos a lavar muy, muy, muy bien nuestro pavo con el limón. Hay que limpiarlo muy, muy bien por dentro y por fuera. Para que así suelte esa chuquilla que tiene la carne del pavo. Para que a la hora que la estemos comiendo no sentirla. Y recuerden muy, muy bien limpiarlo por dentro y por fuera. Y cortarle también, este, como mucha gordura y el rabo también. Una vez que ya está bien limpiecito por dentro y por fuera. Procederemos a, este, a lavarlo con pura agua. Para que así ya suelte eso que se quitó con el limón. Después procederemos otra vez a limpiarlo. Y le estaremos, este, dejando ya el jugo de este limón que le estaremos echando. Para que repose toda la noche con nuestros ingredientes que le vamos a estar poniendo ahorita por dentro. Y con el adobo que le vamos a estar poniendo. Y aquí ya procederemos a echarle el adobo a nuestro pavo por el lado de la espalda. Porque esto va a quedar boca abajo y quede muy bien tapizado. Luego le echaremos por encima y todas, todas las partes por fuera y por dentro. Para que quede muy, muy bien este tapadito de nuestro adobo. Y la carne quede muy suavecita y con ese sabor picocito que va a quedar. Y procederemos a echar todos nuestros ingredientes que les mostré al principio. El jitomate, la cebolla, el, este, el ajo. Todo, todo. Y también echaremos nuestra botella. Este, para que así suavice la carne. Y todos nuestros ingredientes empiecen a soltar este jugo durante la noche. Para que así ya al día siguiente. Ya esté todo penetrado en nuestro pavo. Y lo cocinaremos a 350 grados. Y depende de las libras de su pavo. El mío se tardó como 3 horas y medio a 3.50. Aquí le estoy poniendo un termómetro para ver si ya está nuestra carne. Primero hay que checar la pechuga. Que esa es la que nos va a decir si ya está cocida o no. Hay algunos pavos que traen un botoncito que se sale cuando la carne ya está preparada. El mío ya lo traía, pero quiero mostrarles para que vean. Este, que ya nuestra carne ya está bien lista. Y así es como se ve mi pavo. Ya bien cocinado. Y quedó delicioso. Delicioso que quedó y suavecito como no se pueden imaginar. Aquí le puse este otro telómetro para que puedan ver que ya nuestra carne está bien cocida. Cuando ya pasa de los 19 para arriba es que ya está la carne. Y como pueden ver aquí ya está 20. No es por nada, pero me quedó delicioso, delicioso, bien suavecito, bien jugoso. Y como pueden ver ustedes aquí lo ven que quedó muy, bueno se ve mejor dicho muy delicioso. Aquí ya procederé a servir nuestros platillos que los estaré acompañando. Bueno, mi gente chula, espero que les guste esta receta y que la realicen en sus días festivos para Navidad, Año Nuevo. Les deseo unas felices fiestas maravillosas. Y miren aquí ya tengo mi plato servido para mi esposo con una pierna. Si les gusta este video denle like, compartanlo, suscríbanse y activen su campanita. Bye, bye.